Hola, bienvenidos. Les traigo la segunda parte de mi recopilación de las Wind Conditions que existen en el juego. Soy Alice y les muestro mi todo lioso. Acompáñenme en el siguiente vídeo. Encabezando la segunda parte tenemos a Flying Elephant. Su efecto dice... Una vez por turno el adversario, si esta carta fuera a ser destruida por efecto de su carta, no es destruida. Una vez por turno durante su Enfe, si ese efecto fue aplicado este turno, aplique el siguiente efecto. Durante tu siguiente turno, si esta carta inflinge daño de batalla a tu adversario con un ataque directo, ganas el duelo. Las condiciones de Flying Elephant son mucho más fáciles de completar que las condiciones narradas en el vídeo pasado. La mayoría de los mazos contienen cartas que destruyen otras cartas, pero obviamente tu oponente no va a elegir esta carta para destruirlo. Activar cartas destructivas hacia él y una vez hecho esto, evitar perder el control de esta carta antes de que logre un ataque directo. ¡Suscríbete al canal! Y continuando con la recopilación, tenemos una carta mágica. FA Winners. Les comparto su efecto. Si controlas un monstruo FA, esta carta no puede ser destruida por los efectos de cartas de tu adversario. Cuando tu monstruo FA, cuyo nivel sea al menos 5 o más que su nivel original, batalla con un monstruo del adversario y le inflige daño de batalla, puedes desterrar una carta en tu mano, campo cementerio. Solo puedes activar este efecto de FA ganadores una vez por turno. Si tres de tus cartas mágicas de campo FA con nombre diferente están desterradas en este momento y fueron todas desterradas por el efecto de FA ganadores, ganas el duelo. Como recordar aquellos tiempos cuando los FA parecían ser prometedores, allá por el 2018. Son un arquetipo de monstruos tipo máquina atributo viento. Está basado en un tema de carreras futuristas, con algunos haciendo referencia a eventos automovilísticos como los de Fórmula 1 o Grand Prix. Todos sus monstruos, al menos los de este arquetipo, tienen como característica que sus puntos de ataque son cero. Y como parte de sus atribuciones, se hacen más fuerte, o sea, ganan más ataque en cuanto sus niveles suben. Todos sus monstruos ganan ataque de acuerdo a su nivel, por lo que tienen efectos de cartas que por lo general aumentan el nivel de sus monstruos para que indirectamente aumente sus ataques. Y así pueden aplicar ciertos efectos que solamente son aplicados cuando llegan a tener un determinado nivel. Y entre sus estrategias, los FA tienen la FA Winners como una alternativa más de ganar el duelo. Al realizar daño de batalla con un monstruo de nivel 5 o mayor, puedes desterrar una de tus cartas mágicas continuas, ya sea que estén en el campo o mano cementerio. Y cuando ya estén removidas tres cartas de nombre diferente, tú ganas el duelo. Te escucha muy complejo, ¿no? Nadie dijo que una Win Condition sería fácil de lograr. Gracias. Y los siguientes postores son dos cartas de Extradec de un arquetipo un tanto antiguo. En lo personal, es un arquetipo que me gustó muchísimo. Me da un poco de nostalgia porque lo conocí en el anime de Yu-Gi-Oh! Sexual y estoy hablando de los Jimmy Poppet. Dos cartas de Extradec súper interesantes a como lo es el número 88, Jimmy Poppet of Leo. Y su número caótico, 88, Jimmy Poppet Disaster Leo. Dos monstruos realmente imponentes. Y en mi opinión, es una de las maneras más elegantes de ganar el duelo. Obviamente súper complejas, pero sin duda muy elegantes. Los monstruos de las cartas asociadas de los Jimmy Poppet están orientados a invocar monstruos de nivel 8. Para así tener la facilidad de invocar a sus monstruos XYZ. Por lo general, sus monstruos de May Deck no tienen ataque alto, pero sí alto nivel. Y sus efectos van desde el control hasta el spam. Su estrategia principal radica en aprovechar los monstruos del adversario con ataque alto para infligir daño de efecto con sus monstruos. Pero en el caso del número 88, Jimmy Poppet of Leo y su número caótico, 88, ofrecen una alternativa y alcanzar la victoria. Iniciando con el número 88, su efecto nos dice... Una vez por turno, si no tienes cartas en tu zona de cartas mágicas y de trampa, puedes desacoplar de esta carta un material XYZ. Y si lo haces, pon un contador del destino en esta carta. No puedes realizar tu Battle Face el turno en que activas este efecto. Cuando haya tres contadores del destino en esta carta, ganas el duelo. Bueno, ¿y qué podría decir de esta carta? Tal vez algunos datos que posiblemente no sabías cómo, que su efecto es de ignición. Y una vez que actives ese efecto, se resolverá, aunque posteriormente actives mejas y trampas. Si se niegan los efectos de esta carta, por ejemplo con Skildred, todos los contadores mágicos serán removidos para siempre. No los recuperará, aunque ya no niegue sus efectos. Puede ser más adelante en su turno. Si la activación de esta carta fuese negado, puedes realizar tu Battle Face sin ningún problema. Pero si se niega su efecto, por ejemplo, lo seleccionan con Infinity Impermanent, ya no podrás realizar tu Battle Face ese turno. No puedes activar su efecto durante la Main Face 2, aun cuando no hayas atacado con ninguno de tus monstruos durante la Battle Face. Y cuando hayas alcanzado los tres contadores del destino, inmediatamente alcanzas la victoria. Y creo que también la iluminación. Jejejeje. Jejeje. Jejeje. Replay Replay No genera una cadena Y se aplica al instante igual que todas las win conditions Y ahí radica su dificultad Imagínate jugar 3 de tus turnos sin battle phase Luego evitar que te apliquen una jugada para detenerte Y sobre todo invertir de tus monstruos nivel 8 Suele ser demasiado situacional Sin duda es una hazaña si lo logras completar En el caso de su número caótico El Jimmy Popek Disaster Leo Pon mucha atención Se requieren 4 monstruos nivel 9 Debe ser invocado de modo especial con una carta mágica Magia de subida de rango que seleccione a número 88 Mi Popek of Leo Y no puede ser invocada de modo especial de otra forma Esta carta no puede ser seleccionada por efectos de cartas Una vez por turno puedes desacoplar esta carta Un material X y Z Inflige 1000 puntos de daño a tu adversario Durante tu end phase Si los life points de tu adversario son 2000 o menos Y esta carta no tiene materiales X y Z Ganas el duelo Curioso porque el texto dice Debe ser invocado mediante una carta mágica subida de rango Obviamente seleccionando al número 88 Y no puede ser invocado de manera especial de otra forma Esto no es un efecto Aún si es invocado de la forma apropiada primeramente No se puede invocar desde el cementerio posteriormente Usando efectos de otras cartas Si esta carta fue al cementerio y luego activas Monster Reward No lo puedes invocar de forma especial Tampoco se le puede hacer una invocación X y Z Utilizando los 4 monstruos nivel 9 Ahora te imaginas Si cuesta mucho invocar al número 88 Invirtiendo 3 monstruos nivel 8 Pues invocar a su número caótico Es aún más difícil Aparte de eso Necesitas seleccionarlo con una magia subida de rango Un dato importante de mencionar Es que durante la end phase Si los life points de tu adversario son 2000 o menos Y esta carta no tienes materiales X y Z Ganas el duelo Esto es una condición de victoria Por lo que no puede ser negada por cartas como drenaje de la habilidad Ni tampoco genera cadena Y la siguiente La siguiente carta es una que en lo personal considero que tiene un arte muy bonito Y estoy hablando de Ghost Trick Angel of Mischief Su efecto dice Requiere dos monstruos de nivel 4 También puedes invocar X y Z a esta carta Usando como material X y Z a un monstruo X y Z fantastruco Excepto ángel de las travesuras fantastruco Los materiales X y Z acoplados a ese monstruo También se convierten en materiales X y Z acoplados a esta carta Cuando la cantidad de materiales X y Z en esta carta se convierten en 10 Ganas el duelo Una vez por turno puedes desacoplar de esta carta un material X y Z Añade a tu mano una carta mágica o trampa fantastruco en tu deck Una vez por turno puedes acoplar una carta fantastruco en tu mano a esta carta como material X y Z Un arquetipo de oscuridad muy característico por su arte y forma de jugar Enfocado principalmente a retrasar a tu oponente Comenzando con 3 materiales Si usas un monstruo Ghost Trick X y Z diferente Tomará hasta 7 turnos de estancamiento para ganar el duelo a través del efecto de esta carta Aunque existen cartas que pueden ayudar a completar esta estrategia en menos turnos Y por supuesto contra los decks competitivos tomarte 1 a 2 turnos para una sola estrategia Significa que obtendrás un OTK antes de lograrlo Sin embargo no deja de ser una win condition muy interesante Y a continuación voy a hablar de Exodia, The Legendary Defender En su efecto podemos leer No puede ser invocado de modo especial Puede sacrificar 5 monstruos para invocar esta carta por sacrificio Pero no para colocarla El ataque o defensa de esta carta se convierte en el ataque o defensa originales combinados de los monstruos sacrificados Si esta carta invoca de esta forma destruye un monstruo o demonio de oscuridad Que sea propia de tu adversario ganas el duelo al final del Damage Step Bueno ya que es un tanto complejo puedo explicarle esta carta Iniciando con que si quieres invocar esta carta sin sacrificar 5 monstruos Aún debes de sacrificarla con la misma cantidad de monstruos necesarios por una invocación de sacrificio convencional En el caso de que se nieguen los efectos de esta carta Su ataque y defensa serán 0 Y esos valores permanecerán Aunque esta carta ya no tenga sus efectos negados En caso de que esta carta sea volteada boca abajo o deje el campo Aunque sea temporalmente Su ataque y defensa igualmente serán 0 Incluso que después vuelva a estar boca arriba en el campo En relación a su condición de victoria Si esta carta invocada de esa forma destruyó un monstruo oscuridad tipo demonio Que sea propia de tu adversario ganas el duelo al final del Damage Step No aplicarás esa condición si esta carta es destruida junto con el monstruo que estaba batallando Lo mismo sucede si esta carta es destruida antes del Damage Step Aplicarás la misma condición incluso si esta carta destruye un monstruo, demonio, atributo, oscuridad Que no hayan sido originalmente de ese tipo de atributos Por lo que cartas como Light of Darkness, cirugía de ADN, trasplante de ADN y Reproducus Pueden ser útiles en tu estrategia Y ahora tenemos a Exodus the Ultimate Forbidden Su efecto No puede ser invocado de modo normal o colocado Debe ser invocado de modo especial desde tu mano barajando el deck todos los monstruos en tu cementerio Y no puede ser invocado de modo especial de otra forma Cuando esta carta declara un ataque, manda al cementerio un monstruo en tu mano o deck Esta carta gana 1000 de ataque por cada monstruo normal en tu cementerio Si esta carta boca arriba fue a dejar el campo en su lugar, destiérrala Si en tu cementerio hay 5 cartas, el prohibido, diferentes, que fueron mandadas allí por el efecto de esta carta, ganas el duelo Como todas las win conditions, esta es una de las más difíciles de ver Esta carta necesita atacar 5 veces, esperando a que no sea destruida en batalla o por efectos Además, si logras superar todos sus ataques, debes de esperar que todas las piezas del prohibido no sean desterradas Sin dudas, ganar un duelo con este monstruo debe ser una de las formas más épicas y satisfactorias del juego Sin dudas, ganar un duelo con este monstruo En el último, el número 13, el clásico Exodia, el prohibido Todos ya conocemos su efecto, pero por si acaso Si tienes pierna derecha del prohibido, pierna izquierda del prohibido, brazo derecha del prohibido y brazo izquierdo del prohibido Además de esta carta en tu mano, ganas el duelo Es una de las win conditions más populares, clásicas y reconocibles de este juego Es posible obtener las 5 piezas con una amplia variedad de mazos y estrategias La satisfacción de ver a tu oponente darse cuenta de que estás jugando un mazo con Exodia Es épica, porque de repente ambos están luchando por ganar antes que completes el rompecabezas Música Música Y bueno, esto fue todo por hoy Espero que esta recopilación les haya sido de su agrado Personalmente me divertí muchísimo realizándola En los comentarios puedes contarme todas tus experiencias acerca de las win conditions Sobre todo agradecería si alguien me compartiese su experiencia con alguna win condition lograda con los Jimmy Poppec Creo que después de la condición del Jackpot 7 es uno de los más difíciles de lograr No olviden dejarme su hermoso like y suscribirse Y si te gustaría que al principio del video presente tu carta favorita Sin pena, exprésalo en los comentarios Nos vemos en la próxima Subo video todas las semanas Bye bye Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!